Andrea, para reír, para reír. Andrea, para reír. Para mío, para abajo. Para mí, para acá. Me encanta, tú me mereces algo, pero esa no me gusta. El pilón. El pilón, el pilón. ¿Así la hago? El pilón. No va a ser que se me hagan crecer. Para esta hora, ¿qué hiciste ya? ¿Ya desayunaste? ¿Ya hiciste ejercicio? No desayunado. Me levanté muy temprano a hacer meditación. Miren nada más, aquí. Oro, puro. Puro, puro oro, el prensado. Oye, gusta, ¿eh? Deberías ponerlo con la tendencia. Ya no está usted en edad. Bueno, pero sea chupo, papá. El pilón, el pilón. Me levanté a hacer un cafecito, a tomarme un jugo verde que preparé yo misma en la casa. ¿Cómo se sintió usted haciendo el pilón de la novela? Oye, este es un trabajal, ¿eh? ¿Va que sí? Ahorita voy. De los memes de Legarreta, ¿cuál fue su favorito? A mí, cuando sale de Superman. ¿Y usted? ¿Cuál es su favorito, Legarreta? ¿A mí? Híjole, es que muchísimos me hicieron reír, pero hay un especial que me causó mucha gracia, que dice... Si asmera Legarreta dice que no afecta el dólar, le creo. ¿Dónde está su favorito? Oye, te amamos Legarreta. Los amo yo también, estoy conmigo. Chateé con las amigas, hablé con la hermana y... ¡Vive hoy, hoy, hoy! ¡Ríe hoy, hoy, hoy! ¡Canta hoy, hoy, hoy! ¡Porque vida solo hay una! ¡Vive hoy, hoy, hoy! ¡Sueña hoy, hoy, hoy! ¡Baila hoy, hoy, hoy! ¡Mueve rico tu cintura!